Oiga, pero si no puede ir con Taylor, ¿qué tal que se anima? ¿Cómo le sonaría un conciertillo de Grupo Frontera? ¿Qué tal, Siria? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Si no va a ir con Taylor, ¿qué tal está este? El próximo 15 de septiembre y mi querido César ya está, ya está formado, imagínese. César, falta mucho, no te vayas a formar, espérate. Amiga, yo ya estoy formado desde aquí, del frente de la bandera, porque por supuesto, ya nos lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, que Grupo Frontera va a ser uno de los principales grupos musicales que van a tocar a miles de capitalinos el próximo 15 de septiembre. Y por supuesto, pues digo, como cada año, pues nos presentan diferentes actividades culturales previo al 15 de septiembre, pero pues ese mero día, tú sabes que toda la Plaza de la Constitución se llena de las quienes desean, evidentemente, pues estar frente a su grupo favorito. En este caso, pues este que le está rompiendo, por supuesto, que es Grupo Frontera. Pero amiga, yo te hago esa pregunta, si no hubiese estado en Grupo Frontera, ¿qué cantante, artista, banda, amigos tuyos te hubiese gustado tener ahí en la Plaza de la Constitución? Este, pues mira, ya no está, ya fue pedido ser a ti, ¿verdad? Pero, este, híjole, banda El Recodo se armaría un desgarriate de Dios es Padre, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gustaría banda El Recodo? El Bronco, hermana. ¿Bronco? Sí, El Recodo o El Bronco, pero mira, yo le pregunté a la gente bonita, a la gente que va a venir a gastar sus cinco pesos de boleto para llegar aquí al Zócalo, y mira nada más a quien nos dijeron que les gustaría ver aquí en el Zócalo Capitalino en lugar del Grupo Frontera. Escuchámoslo. Sí, me agrada mucho la idea, siento que es un grupo que está pegando muy fuerte y, este, mucha gente lo está escuchando últimamente. Me parece bien, pero siento que no ha marcado como tal todavía la música mexicana, como lo hace Luis Miguel, ya es una parte muy importante. Pues porque creo que es lo que más está sonando ahorita. Bueno, la verdad, yo soy más de trova, de rock urbano, Joaquín Sabina, un Pablo Milanés, una cosa de esas. ¿Y por qué? Pues me gusta más ese tipo de música, como el que la de ahorita no, no me llama la atención mucho. Pues es que le puedes bailar a brinquitos o pegaditos. No, bueno, el de trova sí se la bañó. Mi querido César, te mando un beso grande, cuídate mucho, hay parte de mi lugar, ahorita le caigo contigo y hasta 15 de septiembre nos formamos, cómo no. Ahí te traes el café y una torta, hermana. Cuenta con él. Y arriba, Grupo Frontera. Bye.